Hola amigas y amigos, les voy a platicar la situación más grave que podemos vivir y que la tenemos frente a nuestros ojos y muy probablemente no nos estamos dando cuenta o no nos queremos dar cuenta de ella. Es la situación del agua, en específico en la Ciudad de México por la altura a la que vivimos en esta gran ciudad. Ustedes saben que sin agua no hay vida, sin agua no hay seguridad, sin agua no hay procuración de justicia. La Ciudad de México tenemos un gravísimo problema con nuestro consumo de agua. ¿Qué quiere decir esto? Por darles nada más cifras para que todos entendamos. Hace tres años en nuestra ciudad el promedio mensual de consumo por una familia era de 41 metros cúbicos mensuales. Cuando tenemos ciudades como es el caso por ejemplo de Bogotá, en donde su consumo mensual es de 20.5 litros mensuales. Ustedes nada más imagínense qué problema tenemos y qué problema tendremos en la ciudad por este desperdicio de agua que realizamos. ¿Cuáles son las propuestas? La propuesta es muy fácil, muy sencilla. Uno, cada vez que tú te estás bañando solamente cierra la llave entre enjabonada y enjabonada. Con esa simple medida y poniendo una cubeta bajo el chorro de la regadera en lo que el agua se calienta, nada más con esa simple medida los habitantes de la Ciudad de México podemos dejar de desperdiciar mil millones de litros diariamente. Se lo repito, mil millones de litros de agua diariamente. Ahora, esta es una situación en donde quienes generamos el problema somos nosotros, quienes padecemos y padeceremos el problema seremos nosotros, pero también la mejor de las oportunidades, quienes solucionamos y solucionaremos el problema somos nosotros mismos. Con esta acción, nada más que les estoy dando, con que la empecemos a aplicar hoy, el día de mañana vemos todos los resultados. Esto es ser corresponsables, esto es ser solidarios y lo más importante, es una solución que se lleva cero pesos el llevarla a cabo y el implementarla. Yo los invito a todos que nos unamos en este esfuerzo en el cual tenemos que reducir nuestro consumo en nuestras casas, en nuestras oficinas, sin sacrificar calidad del consumo de agua. Es muy fácil, es sencillo, los invitamos a todos a aportar propuestas y buenas ideas y buenas prácticas. Gracias amigos, somos una sociedad que vamos juntos y somos los únicos que podemos solucionar estos problemas. Muchas gracias.